Hoy en Conexión Sur, mucha información, malas noticias. En transporte, el tren eléctrico a La Plata, por ahora, no vuelve. Además, en Sociedad, un bonaerense construyó el primer estacionamiento vertical hecho en Argentina. Y además, en deportes, te vamos a presentar a un joven que del conurbano saltó al sudamericano de tiro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conexión Sur. Mucha información, mucho debate, mucho para hablar en el día de hoy sobre todos estos temas que te interesan a vos que sos vecino del conurbano bonaerense sur. ¿De qué vamos a hablar a continuación? Acerca del regreso frustrado del tren eléctrico a la ciudad de La Plata. Recordemos que este servicio se interrumpió hace aproximadamente un año para comenzar los trabajos de electrificación. Hasta ahora, el tren funciona de Constitución a Berazategui, de Berazategui a Constitución. Pero claro, ¿qué pasa en las demás estaciones? ¿Cómo llegás a Plátanos? ¿Cómo llegás a Villa Elisa, Citibel, a La Plata? Lo tenés que hacer en colectivo. Se había anunciado la semana pasada, de hecho también te lo contamos nosotros, de que el tren iba a volver a mitad de diciembre de este año. Eso fue pospuesto. Te contamos por qué. La misma empresa manifestó de que se van a tomar unos días más para continuar con los trabajos de las vías y además también de las estaciones. Una remodelación importante que se está haciendo, además también del tendido eléctrico y el tendido de los cables. Pero esto ha generado el malestar y el enojo de los usuarios porque recordás que la semana pasada estuvimos contando de que ya la gente no aguanta más viajar en los colectivos que pone la línea roca porque la diferencia entre micro y micro es muy amplia, porque además viajan parados, porque ahora hace calor, porque hay muchos minutos en hora en esperas. Así que se ha frustrado el regreso del ferrocarril roca para mediados de 2017, en este caso para el mes de febrero de 2017. Entonces, la vuelta por ahora del tren roca a la plata eléctrico a mediados de febrero de 2017. Vamos a hablar de otro tema porque en este caso, en el conurbano, bueno, en ese sur, en la costa de Hudson se realizó un evento gastronómico espectacular. Estamos en la segunda edición de Futrad, acá en el río de Berazategui, en la ribera de Hudson. La gente lo pide, le gusta, me parece que es una buena, una muy buena opción para poder estar al aire libre en familia teniendo todo esto. Y bueno, en realidad lo que hicimos fue tomar las encuestas y traer comida, faltaba algo dulce, trajimos cosas dulces, trajimos tragos, tragos, o sea, de frutas, ¿no? Tragos de frutas, jugos y un Futrad de comida light, más que la gente se quiere cuidar, también lo pudimos traer. Nosotros contentos porque para nosotros es una puesta de cena importante. Una familia para ir a un restaurante abarca un capital importante, o sea, tiene unas cuentas importantes. Para llegar a una familia hoy por ahí es muy costoso. Acá de repente lo que encuentra la gente es algo más económico, más didáctico, donde pueden los chicos salir, no están encerrados, donde podés pasar el día. Y los precios son accesibles y son todos gourmetes. Acá no hay nada precocinado, no hay nada congelado, se elabora en el momento. Yo acá en Pizza Bus elaboro en el momento, a la vista del cliente. Venimos de Florencio Varela Centro. La primera vez que venimos acá a la Costanera y lo vemos muy lindo. Nos entramos por internet, mi señora me dijo. Y bueno, aprovechamos la tarde, estaba lindo, nos parece que es interesante la propuesta y bueno, vinimos a pasarla bien un rato. Le gustamos recién unos cafés que compramos aquí, un bizcochuelo casero era lo que tomamos, también unos alfajores. Y bueno, la verdad que es lindo tomar algo acá al aire libre, una banda está tocando. Es un buen rato en familia para pasarlo. Y bueno, vine con mi familia, con mi esposo, con mis hijas y mi consuegra. Vinimos a pasar la tarde y me encontré con algo tan lindo, tan hermoso, un evento precioso para los chicos. Me encantó ver todos los puestos estos que hay, me pareció fantástico. Dije, guau, me encontré en un lugar que parecía diferente. Muy lindo, muy contenta y la verdad, pasándola lindo. Una gran cantidad de vecinos del conurbano que se acercaron hasta la costa de Uxon para disfrutar de este evento gastronómico. Continuamos en Conexión Sur tras la pausa con mucha más información del conurbano para brindarte con debate, con análisis, te quedas con noticias breves del país y además también del exterior. Tras la pausa, estamos con más. Habría acuerdo en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires para enviar proyectos de ley de separación del partido de La Matanza. Hay resistencia de los ciudadanos por esto. Especialistas aseguraron que los niños no deberían permanecer más de dos horas por día delante de pantallas de TV, computadoras o celulares porque puede ocasionar pérdida de memoria. Y además, un dato curioso revelado, los argentinos consumen más de 100 litros de mate al año.